Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de hacer cerveza artesanal el canal de youtube donde hacemos la mejor hidromiel del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En este tutorial estamos viendo cómo hacer fácilmente hidromiel casera, aquí podéis ver el tutorial completo, en vídeos anteriores vimos el equipo y los ingredientes que necesitabais, también vimos en el segundo vídeo cómo se elaboraba la hidromiel en casa y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser trasvasarla, quitarle la levadura del fondo del fermentador y volveremos a llenar el fermentador una vez limpio para meterlo en la nevera y así nos va a quedar de lujo, la vamos a madurar bien en la nevera durante dos semanas y va a quedar perfecta, color, sabor, de todo, así que nada vamos a ponernos a la materia pero antes de empezar deciros por un comentario que nos ha dejado Macarena en los vídeos anteriores que el hidromiel es una bebida apta para celíacos porque no lleva gluten, con lo cual si sois celíacos vosotros o cualquier amigo o familiar podéis tomar o ofrecerla sin ningún problema porque no lleva gluten, a diferencia de la cerveza que sí que lleva gluten, la hidromiel se lleva agua y miel, pero bueno vamos a ponernos ya con el tema del vídeo de hoy, vamos a traspasar la hidromiel y meterla en la nevera, así que nada empezamos la fermentación debería comenzar en menos de 24 horas tal y como vemos aquí al día siguiente el borboteador o airlock ya estaba burbujeando, bueno pues vamos a empezar con el trasiego de la hidromiel a la olla, la hemos tenido durante 18 días fermentando empezó con 1098 de densidad original ahora la tenemos a 1028 con lo cual tenemos un porcentaje de alcohol de 9,2 para calcularlo os dejamos la fórmula si no os aclaráis bien con la fórmula lo podéis ver en la web que está explicado os dejo el enlace a cómo calcular el índice alcohólico de la cerveza y de la hidromiel calcula igual y lo que vamos a hacer va a ser usar este filtro que lo vamos a colocar dentro de la olla, lo estamos aquí sanitizando con el sanitizante lo enroscamos dentro de la olla, lo enroscaremos bien el filtro pasaremos la hidromiel a la olla y una vez limpio el fermentador volveremos a pasar la hidromiel con el tubo de plástico que tenemos aquí y mientras tanto pues taparemos la olla para que no entre nada dentro y ya está así que nada vamos a empezar bueno pues ya tenemos nuestra olla esterilizada vamos a ponerla que esté cerrada la pongo aquí que tengo una escalera para ayudarme también está limpio ponemos aquí en el fermentador nada lo que hay que hacer es abrir el fermentador y ahora luego lo limpiaremos se me resbala la mano con el agua hay que intentar que no entre agua va a estar contaminada vale vamos a abrirlo y ahora trasvasamos y ahora trasvasamos poco a poco ya tenemos el fermentador fregado lo pasamos por el sanitizante para esterilizarlo de nuevo se quede limpio también el tubo para el trasvase y vamos a trasvasar mientras tanto vamos a dejar el resto de el airlock y la tapa aquí que es este elizel vamos a colocar el tubo también empezamos a trasvasar así se va filtrando todo ya sale mucho más limpia aquí lo veréis mejor ya tenemos nuestra hidromiel de nuevo en el fermentador lo vamos a cerrar y le vamos a colocar el airlock cerramos bien para que no entre nada ahí está tenemos el airlock esterilizado también cerramos y ahora le pondremos un poquito de agua hervida por encima del airlock y ya lo tenemos listo para meterlo en la nevera por último aquí tenemos un poco de agua hervida que hemos hervido durante 10 minutos la colocamos en nuestro airlock para que no entre nada y ahora sí tapamos nuestro airlock con la tapita porque como va a estar dentro de la nevera y no va a fermentar lo tapamos bien así no nos entrará nada y para dentro de la nevera pues nada ya tenemos nuestra bebida en la nevera la dejamos madurar durante dos semanas para que madure bien y coja un buen color y un buen sabor y en dos semanas más o menos la sacaremos y la embotellamos y como nos habéis pedido en los comentarios que la queríais con gas pues veremos como gasificar y carbonatar la hidromiel pero eso lo veremos en el próximo vídeo los que seáis nuevos en el canal no os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo nuevo y darle a la campanita así os llegarán todos los vídeos nuevos ¿de acuerdo? así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto